Hola, hola. Buenas tardes, bienvenidos. Mi nombre es Claudia Ceballos y estamos en Mates Virtuales. Mates Virtuales es un espacio para conversar sobre pasiones, sobre talentos, sobre proyectos. Ya va llegando mi invitado y lo voy a dejar entrar en un ratito. Porque les quiero contar primero que este es un espacio que está patrocinado. Está patrocinado por los muchachos. Los muchachos es una fábrica de pasta y productos argentinos aquí en México. Así que si son antojadizos, como por ejemplo el día de ayer que fue fiesta patria en Argentina, gracias a los muchachos uno puede comer esa delicia en determinados días que te permite un poquito regresar a tus raíces. Así que bueno, los muchachos están aquí en México. Si tenés un antojito o si nunca has probado comida, pastas, delicias argentinas, te invito a que los conozcas y que los visites. También es un espacio que está patrocinado por Celina Regalavida. Celina Regalavida está en La Rioja. Celina hace mates pintados a mano. Mates que digo yo aparecen en 3D porque tienen vida, tienen energía, los hace con muchísimo amor. Bienvenidos a todos los que se van sumando. Bienvenidos a Destapando Talentos. Así que bueno, este es un espacio que está patrocinado por Celina Regalavida y por los muchachos. Y les cuento que hoy tengo un invitado de lujo, como cada miércoles. Mi invitado el día de hoy es Antonio Rada. Lo voy a dejar entrar porque a mí lo que me gusta es que ellos nos cuenten un poquito. Hola Ale, hola Maki, hola Dante, Viole, bienvenidos. Bueno, les pregunto a mi matecito, como ven. Matecito presentado, matecito destapando. Hola Antonio, bienvenido. Bienvenidos, ¿cómo estamos? Bienvenido a mi casa, muy bien. Pensé que ibas a traer tu mate. No me dio tiempo porque tenía yo que estar en clase ahorita, pero me preparé una bebida, así rápida. Perfecto, porque les cuento que Antonio es mexicano, pero cuando lo invite me contó y me presumió que toma mate y que le encanta el mate. Así que dije, bueno, igual y trae su mate. Bienvenido, Antonio. Muchísimas gracias por la invitación y un placer aquí estar con ustedes. Buenísimo. Y bueno, para romper el hielo, como lo hago con todos, hay una pregunta que es la que la que le suelto así para arrancar. Y es que nos cuentes vos, ¿quién es Antonio Rada? Ok, ok. Es una muy buena pregunta. Antonio Rada es una persona que se divierte mucho en este mundo. Me considero una persona muy creativa. Ahorita justamente te mandé mis últimas 10 personalidades creativas que he hecho. Y bueno, son una forma de tratar de dar perspectivas de lo que me llama la atención de la vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, el ser un fotopintor creativo me ha llevado a dar, por ejemplo, una, digamos, una exposición en Italia, en Florencia, en el año 2001. Fui invitado como uno de los primeros artistas digitales mexicanos a una Bienal de Arte Contemporáneo. Y bueno, fue en el año 2001 y fue fascinante porque pues yo estudié Economía, nunca estudié Arte, y sin embargo, pues a los italianos les encantó mis fotopinturas. Maravilloso, ya me lo he visto. Así es. Y bueno, pues por cada una de las personalidades te podría decir que podría platicar muchas, muchas cosas. Y bueno, no sé por dónde empezar. ¿Qué te gustaría que te contara? Bueno, me encanta porque como se dan cuenta, 10 personalidades, pero aparte súper bien definidas, yo le tuve que decir, Antonio, escribime por favor, las características de esos personajes que sos, ¿no? Que te identifican y te caracterizan, porque es re difícil, es re difícil nombrarlos, tan, tan pensados precisamente para que uno se rompa el coco y diga, ¿qué dijo? ¿Con qué se come? ¿Cómo se come? Exactamente. Bueno, yo les quiero contar que estamos conversando con Antonio Rada, y cómo lo conocí a Antonio, porque bueno, si bien es una figura pública, es un genio, como les conté ahí en el texto, yo tuve el placer de colaborar un par de años para TED México, TEDx México, en las charlas TED, y ahí conocí a Antonio por primera vez, y seguimos conectados en redes sociales. Así es. Hace un año, retomamos contactos, actualmente Antonio escribe en el blog, destapando talentos, así que si no lo han leído, vayan y revisen sus, y que bueno, sus lecturas y sus notas son así, tal cual, tienen un poquito de cada uno de esos personajes que lo definen. Y hace unos días, dije, yo tengo que invitar a Antonio que nos venga a contar un poco sobre qué significa un niño superdotado, y un poquito más de lo que es tu fundación. Entonces me encantaría que entremos en el personaje de genio, hoy por hoy contanos todo lo que tiene que ver con este personaje. Claro que sí, con muchísimo gusto. Mira, de hecho, de una forma un poco divertida, yo digo que soy un gloco genioco. Y un gloco genioco es una especie de yin yang, de un genio y de un loco. Entonces el gloco genioco, pues es una combinación, porque digamos que en algún momento, pues yo tenía como que la sensación de por dónde iba mi vida, o sea, porque también tuve mi etapa oscura. Y bueno, llegué a un libro increíble de un psiquiatra francés que se llama El genio y la locura, y el psiquiatra se llama Philippe Brenot. Entonces ese libro me destapó los ojos, porque bueno, me terminó ayudando a entender cómo había sido mi proceso a lo largo de los años, mis habilidades que fui desarrollando. Y bueno, pues encontré que incluso en lo que él manejaba dentro de ese libro, pues yo tenía mi propio camino. O sea, ni siquiera yo seguía las pautas que venían en el libro, ¿no? Entonces fue muy interesante porque era sobre escritores, pintores y músicos. Y bueno, y hablaba de que el desarrollo de las matemáticas, y bueno, pues que supuestamente el primer desarrollo era el matemático, pero pues yo fui desarrollando primero la música, después la escritura, después la fotopintura, y la parte de las matemáticas la desarrollé pues ya con lo que es el descubrimiento del número holo, que ya eso también es otra historia muy interesante que también te contaré. Y bueno, la otra parte es que desde el año 2007 tuve la oportunidad de iniciar un proyecto genial que se llama Telegenio, Fundación Telegenio, la cual pues ha podido en estos 14 años apoyar a muchísimos niños y niñas, no solo de la Ciudad de México, sino por fortuna a muchos niños de distintas partes de la República, porque desde el mismo año en que iniciamos labores tuvimos la oportunidad de ir al Senado de la República, y ayudar, colaborar en la modificación del artículo 41 de la Ley General de Educación, que habla sobre educación especial, y en este caso, la educación especial para niños con aptitudes sobresalientes, que es como los denomina la SEP, y que nosotros les denominamos superdotados, también en México les llaman sobredotados, y en Estados Unidos les llaman gifted children. Entonces, pues bueno, es un porcentaje de la población, pues relativamente pequeño, pues somos aproximadamente el 2.28% de la población, y pues te comento que cuando yo me involucré en este tema, el dato que había vigente era el año 2003, y en ese año apenas se atendía al 0.6% de toda la población de estos niños y niñas en el país, porque solo se atendían a 4.893 niños de más de 33 millones de estudiantes. Entonces, pues era una cosa de nada. Y bueno, gracias a la modificación de la ley que se logró en el sexenio de Calderón, pues en ese sexenio logramos subir hasta un 14% de atención, o sea, increíble, de 0.6 a 14, fue increíble, pero en los sexenios le volvieron a dar pum pum pum, y ahorita andaremos por el 7%, si nos va bien, porque pues con la pandemia, quién sabe qué esté pasando en este país con esta parte. De todos modos, es un aporte maravilloso, Antonio, porque estás hablando de un porcentaje impresionante el que se desató, ¿no? Yo creo que todos los culposos que están acá tomando mates, bueno, bienvenidos a los que no conocen este espacio, estamos en Destapando Talento y estamos tomando mates con Antonio Rada. Y acá hay una pregunta, Antonio, que es la pregunta del millón. ¿Cómo te diste cuenta vos que eras un niño genio, o que eras en su momento un superdotado? Ah, muy buena pregunta, porque efectivamente es algo muy curioso, porque digamos que yo de niño me sentía, para mí siempre me he sentido normal, pero conforme he ido aprendiendo y he ido creciendo, me fui dando cuenta de que pues yo no era tan normal, de hecho hasta a veces me decías, ¿por qué no podía ser un niño normal? Y yo no entendía qué querían decir con eso, pero bueno, el punto es que pues yo tenía muy buena memoria, aprendí a leer como a los cuatro años y medio, más o menos, hice incluso mi primera comunión a los cinco años, porque pues yo ya daba lecturas, o sea, podía leer en la iglesia a esa edad, ¿no? Entonces, pues ya cuando entré a la primaria, incluso en primero de primaria, recuerdo que el director de nuestra escuela fue pasando por los distintos salones de primero de primaria para poder evaluar qué tan estaban nuestras habilidades de lectura. Y bueno, pues yo pienso que después de que pasé y vio cómo leía, pues por alguna extraña razón me hicieron pasar en el auditorio a dar un discurso para los papás de la escuela en primer año por ser el niño que mejor leía de primero de primaria. Entonces, pues hasta ahí, o sea, yo, o sea, digamos que te podían decir que eras un niño muy inteligente, también me decían que era muy inquieto, que era muy parlanchín, que no me podía, o sea, acababa pronto y entonces daba lata porque pues entonces quería convivir con los demás. Y bueno, pues fueron pasando cosas como que en cuarto de primaria tuve problemas con mi maestro y luego ya después mis compañeros me empezaron a hacer bullying. En esa época no se llamaba bullying, pero sería lo equivalente a lo que ahorita decimos. Y entonces, pues yo me volví más introvertido y me dediqué a leer en los recreos. Me iba yo a la biblioteca. Ya me ponía a leer y entonces gané en quinto y sexto de primaria dos maratones de lectura de mi escuela. Volvemos en un país en donde mucha gente no lee, pues yo leía muchísimo más que mucha gente. Y bueno, de alguna forma eso también, sin saberlo, me fue llevando a ser más raro y que no me entendieran porque el vocabulario que yo usaba pues no correspondía a un niño de quinto, sexto de primaria. Y este, e incluso, bueno, hay una anécdota que siempre comento de que, por ejemplo, desde los siete años a mí me gustaba leer sobre la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues cuando a los once años, en quinto de primaria, el maestro se logró dejarnos una tarea que consistía en ir a la papelería, sacar una monografía de la Segunda Guerra Mundial, recortarla y transcribirla, para que tuvieras las imágenes para transcribir lo que venía atrás, pues a mí se me hizo muy sencillo repetir la Segunda Guerra Mundial de memoria. Y entonces le empecé a escribir toda la Segunda Guerra Mundial de principio a fin, con fechas, nombres y montones de cosas que me sabía, porque sí tenía muy buena memoria. Entonces, cuando ya lo entregué, el maestro, al día siguiente que entregó las tareas, me dijo, hiciste trampa, esto lo hizo un adulto. O sea, él no podía creer que yo lo hubiera hecho. Entonces, me puso ocho, pero sí me dijo, hiciste trampa. Entonces, como no me reprobó, yo no dije nada, ya estaba ya medio así, pero dije, bueno, pero el hecho de que me hiciste trampa, esto lo hizo un adulto, se me quedó en la cabeza como de, ¿por qué? O sea, porque para mí no era, para mí era súper normal hablar de la Segunda Guerra Mundial, pero pues no entendía que los demás, no era normal leer tanto, ni a esa profundidad. Y saber tanto, ¿no? ¿Perdad? Y saber tanto, digo. O sea, qué niño de 11 años te hace una monografía en vivo y en directo, ¿no? Exacto, exacto. Y bueno, ahí lo que debió de haber hecho el maestro, que lamentablemente pues éramos más de 50 alumnos, y entiendo que pues eso lo impedía, me hubiera dicho, oye, ¿quién hizo esto? O sea, porque si le llamó la atención, me hubiera dicho, ¿quién hizo esto? Y yo le hubiera dicho, lo hice yo. Y yo le hubiera dicho, a ver, y, o sea, me hubiera puesto a prueba, ¿no? ¿Y quién fue Erwin Rommel? Ah, pues el zorro del desierto. ¿Dónde fue la batalla en Alame? Ah, pues en África, justamente con el African Corps. O sea, se hubiera quedado así de, ah, o sea, y lo que le preguntara, le iba a responder. Y entonces hubiera dicho, ah, no, entonces pasa al frente y da la clase, ¿no? O sea, platícanos a todos de lo que tú sabes. Porque te aseguro que muy probablemente lo que le enseñaron en la escuela normal para dar acerca a la Segunda Guerra Mundial era más limitado de lo que yo sabía de todas las enciclopedias que había leído. Entonces probablemente yo pude haber dado más cosas sobre eso que lo que el maestro nos podía enseñar. Pero bueno, eso no sucedió. Y volvemos ya con el tiempo. No me siento mal de que el maestro no se haya dado cuenta. Pero al final de cuentas, pues, era como una sensación de, bueno, pues, soy raro. O sea, eso fue lo que quiero decir. Entonces yo me sentía raro de que me gustaban cosas y tenía habilidades que pareciera que, pues, eran raras. Así de sencillo. Y pues yo fui creciendo con una sensación que yo después denominé la sensación Gregorio Samsa, que es en el libro de la metamorfosis de Kafka, en donde yo me sentía un bicho raro. Entonces, como bicho raro, mi autoestima estuvo relativamente baja muchos años, hasta que gracias a que estaba yo trabajando en la Secretaría de Energía y en esa secretaría, al igual que en la primaria, secundaria, prepa y universidad, yo acababa pronto todo, pues entonces me dio tiempo para hacer, en este caso, una prueba de IQ que me llegó por un correo que me mandó un amigo. Y en ese correo venía en un programa que se llama Shopway, que era uno que ya no existe, pero era parecido al Adobe Flash. Y, bueno, venía una prueba de IQ y, bueno, pues, la hice. Y en mi primer resultado decía que yo podía estar en Mensa. Entonces me dio mucha risa y dije, ha de ser un video, bueno, estos programas de broma, ¿no? Porque, bueno, pues a mí Mensa en ese momento no me significaba nada más que lo que en México entendemos por una persona tonta. Entonces me dio mucha risa, cerré el programa, lo volví a hacer, tuve aprendizaje y, por lo tanto, salí todavía más alto. Y ahí ya me decía que yo era un extraterrestre, que me estaban buscando en el SETI. Y el SETI sí lo conocía. Dije, ah, mira, entonces cerré de nuevo el programa y lo hice prácticamente con los codos para ver qué pasaba. Y ya me decía, hoy no fue tu día. O sea, como diciendo, no, te fue mal. O sea, y dije, ok. Y entonces lo volví a hacer por cuarta ocasión y, como puedes ver, obsesivamente. Y ya que lo hice, volví a hacer el mismo resultado de la primera vez para ver qué era eso de Mensa. Y ahí fue cuando descubrí que, por ejemplo, Stephen King, no, pero Stephen Hawking, es miembro, o fue miembro, porque ya falleció, de Mensa Internacional y que era una asociación que desde 1946 agrupaba a más de 100 mil miembros en el mundo. Y yo dije, ah, encontré mi tribu, ¿no? O sea, dije, ya, de aquí soy, porque, pues, bueno, me gustó mucho eso. Y entonces, en ese momento, que era el año 2000, todavía no había Mensa México. Entonces, pues, me quedé con las ganas de, pues, porque eso era como de prueba, pero tenías que hacer uno supervisado y que te vieran a hacerlo. Y, bueno, un año después tuve la fortuna de ir aquí, justamente en La Condesa, en Parque México, en la biblioteca del Parque México. Ahí hice el examen con uno de los miembros de Mensa México. Y, bueno, pues, mi resultado, por ahí ya lo tienes, fue de 152. Y, bueno, pues, ahí ya terminé de corroborar que, pues, sí estaba loco, pero también tenía algo de genio. Claro, y a mí me encanta, me encanta esto que traes, Antonio, y me encanta escuchar tu historia, porque conocemos muy poquito de estas intimidades, ¿no? Y, además, cuando uno habla de un niño, de un adulto, de un genio, de un superdotado, piensa que lo puede hacer todo, ¿no? Y da por hecho que esto va a ser, nació así, ¿no? Entonces, les cuento que Antonio tiene un libro, uno de los libros, que se llama El laberinto de la genialidad. Y me encanta porque acá, en resumidas cuentas, y ahora vos nos dirás que, Antonio dice que todos traemos esta chispa, y hoy lo puse en las historias, todos traemos esta chispa, ¿no? Lo que pasa es que muchos de nosotros no creemos en nosotros. Esto que vos decís de que sos loco y genio, las dos cosas, claro, yo creo que todos, de locos y de genios, todos tenemos un poco. Lo que pasa es que es como el tema de los talentos. Si el talento no se muestra, Antonio, da igual que lo tengas o no lo tengas, ¿no? Hay que desarrollar esa chispa, y conocer, bueno, esta historia. Yo pensé, porque en serio, yo creo que la gente cree que los genios nacen y prácticamente se atienden solo durante la infancia, se sirven todo, y dices, no, es un ser humano, hay que atenderlo, tiene posibilidades como cualquier ser humano. Entonces conocer esta historia de decir, me quedé callado porque total me aprobó, ¿no? y el lucro te estaba culpando de alguna manera que vos habías hecho trampa. Así es. Pasa todos los días, pasa en diferentes ámbitos, y no precisamente por ser o no genios, ¿no? Así es. Yo cuando vi tu IQ, dije, pero, ¿y cuál es el IQ de una normal, digamos, o de, en México, por ejemplo, la media, ¿cuál es? Claro, claro, mira, te platico. En la distribución normal con la que se mide el coeficiente intelectual depende de la desviación estándar que tú utilices. Hay desviaciones estándar de 15 y de 20 normalmente. En el caso de la que yo apliqué en mesa internacional es de desviación estándar 15 y es muy sencillo, todas las desviaciones, bueno, todas las distribuciones normales, su media vale 100. Entonces quiere decir que una de cada dos personas tienen un IQ de 100. Ese es el promedio a nivel internacional. Y bueno, ¿qué sucede? Cuando estás entre 100 y 115 ya empiezas a tener una inteligencia superior, o sea, mayor, digamos. Entre 115 y 130 ya se le llama brillante. Y de 130 a 140, bueno, de 130 para arriba le llaman súper dotado. Y bueno, hay autores que manejan que de 145 para arriba ya eres genio. Ok. Entonces, es más o menos como lo manejan. Pero, te voy a decir otra cosa muy interesante. si bien es cierto que suena muy bonito esto de la distribución normal y de las probabilidades, como tú lo dijiste hace rato, es bien importante el apoyo. Porque voy a dar una historia muy interesante que vean lo importante de lo que es el apoyo. Fíjense, nuestro queridísimo presidente Benito Juárez García, él era de origen zapoteco, él era un campesino y volvemos, tenía el talento, sí lo tenía, tenía la capacidad, pero, digamos que si no hubiera sido apoyado por su tío, que lo trajo a la capital y que lo permitió, porque vieron que era inteligente, porque pues aprendió obviamente a hablar zapoteco, español, y después aprendió latín y griego, o sea, cuatro idiomas. Y además, pues se volvió abogado y bueno, pues era muy sobresaliente, tan sobresaliente que incluso llegó a ser presidente de México. ¿Y qué hubiera sucedido? Si no hubiera sido apoyado, pues hubiera desperdiciado todo ese talento en cierta medida, siendo un campesino más en la Sierra de Oaxaca. ¿Sí? Entonces, ese es un ejemplo histórico que podemos ver de cómo apoyar a las personas inteligentes puede llevar a que haya grandes cambios. Y bueno, te puedo decir que Telegenio surgió justamente porque apoyamos a una chica que era de Cancún, bueno, originalmente era de Guadalajara, pero ella, cuando nos contactó, estaba en Cancún y ella, desde los 14 años, había logrado entrar a la universidad y había estudiado dos carreras simultáneas que acabó en solo dos años con 10 de promedio y no le daban sus títulos porque era menor de edad, tenía 16. Entonces, imagínate el absurdo de que alguien que demuestra toda la capacidad no le pueden entregar sus papeles porque es menor de edad. Entonces, pues ella estaba muy desesperada y bueno, nos contactó, le hicimos la prueba en este caso de Mensa Internacional, pasó sin ningún problema y bueno, pues es toda una historia que incluso terminó en que se fue a España y fue apoyada por Santander, el Banco Santander. Entonces, bueno, es una historia muy padre, se pueden ver incluso videos de ella en YouTube, si alguien los quiere buscar, se llama Angélica Partida Janón. Entonces, ella pues fue el primer caso así sobresaliente que pudimos apoyar y bueno, gracias a ella también pues fue que nos buscaron la senadora Ludivina Menchaca y ya fuimos al Senado y pudimos hacer la modificación de la ley porque pues ese era el punto que había que atenderlos, apoyarlos para que desarrollaran ese talento, esas capacidades y bueno, fuera en beneficio no solo de ellos sino de su familia, de la sociedad e incluso del mundo. ¿Y México se la perdió? Digo, me viene a la boca, así me viene como el diablo, ¿viste? Me vino esto, o sea, México se perdió ese talento, ese cerebro, esa mente, ¿no? Digo, por las leyes, por creer, por no apoyar, qué sé yo, hay miles de factores, pero lo primero que se me vino así y dije, bueno, pero se fue. Sí, es que, bueno, es toda una lucha porque, si solo se atendía al 0.6%, es decir, que el 99.4% no existe o no existía porque no entraba dentro de la SEP, pues entonces eso habla de la gran indiferencia que existe hacia esa población. Entonces, el haber logrado pasar de 0.6% a un 14% era así como de, wow, qué maravilla. Y bueno, en este caso, por ejemplo, EBRAR entró con lo de Niños Talento porque pues se enteró de todo lo que estaba sucediendo y dijo, vamos a hacer algo. Y yo los contacté, les dije, oye, mira, se puede hacer porque por ahí viene una pregunta de Fabiana Ferreira y bueno, se mide a través de pruebas psicométricas. Pero bueno, los de Niños Talento por falta de presupuesto quizás o por falta de capacidad decidieron que los Niños Talento eran los que sacaran 9 para arriba de calificación en la escuela. Y bueno, iban a apoyar a los que tuvieran 9 o 10 de calificación. Y si bien es cierto que el 50% de los Niños Superdotados o Niñas Superdotadas son de calificaciones buenas, el otro 50% tiende a reprobar. Y dices, ¿cómo es posible? Sí, esa es la paradoja. Y por eso hay que apoyar justamente a esos que el sistema educativo no les favorece y no les permite desarrollarse según sus habilidades que tienen. Entonces, bueno, pues contacté a los Niños Talento, incluso fui de los padrinos de los Niños Talento. En el 2012 estuve en el Auditorio Nacional y bueno, yo decía, pues qué padre que me des reconocimiento como padrino de los Niños Talento, pero a mí lo que me importa es atenderlos, vamos a hacer algo. Pero pues bueno, los políticos lo ven como de corto plazo y no sé, y ya vemos ahorita pues las cosas que han pasado, ¿no? Entonces, pues es muy complicado, necesitamos que las personas que realmente quieran apoyar este proyecto, pues tenemos que juntarnos y vamos a tener que hacerlo pues más y más entre nosotros, porque bueno, el gobierno o muchas empresas privadas, digamos que se han enfocado a atender el lado izquierdo de la campana de Gauss que claro que es muy bueno que los atiendan, pero pues está al otro lado de la campana de Gauss que pues debería de ser también igual de atendido porque son igual de importantes porque son niños y pues hasta el momento pues no hay ese deseo real por atenderlos. Esto que traes, Antonio, digo, más allá de los apoyos que se puedan recibir que me parece estupendo, digo, el tema de tu fundación y el trabajo que estás haciendo es maravilloso, me entra a mí la duda de decir esto, ¿los niños superdotados siempre son niños diez? ¿Siempre son niños nueve, diez? ¿O podemos encontrar niños genios o superdotados con otras características? ¿Cuáles son las características que definen a un niño genio, Antonio? Claro que sí, con mucho gusto. Sí, sí, con mucho gusto. Mira, el término psicológico profesional es niño sobredotado o superdotado. Sin embargo, como medio de comunicación nos encanta hablar de genios, entonces, yo entiendo eso y por eso tiene mucho marketing la idea de genio, pero entendiendo que un niño genio es superdotado hasta que es evaluado y podemos medir su coeficiente intelectual y si no, pues sigue siendo un genio, pero pues no lo hemos medido. Entonces, para poder medir a un niño superdotado como tal, bueno, tiene que obtener un resultado de 130 puntos o más en pruebas de inteligencia estandarizadas y que estén a la población mexicana, porque cada prueba depende de la población y bueno, en ese sentido te podría decir que hay al menos nueve características principales que nos permiten a tener a un primer sesgo cualitativo de cómo podemos detectar a estos niños o niñas y luego en su segundo paso pues ahora sí hacer la prueba y cuantificar su capacidad intelectual. Entonces, te voy a decir la primera característica es el amplio deseo por conocer. Entonces, con el amplio deseo por conocer quiere decir que son niños y niñas que preguntan y quieren conocer a profundidad no se quedan con solo la primera respuesta que les des. ¿Quién me trajo este regalo? Santa Claus. Ah, buena onda por Santa Claus. ¡Ay, se corta! ¿Quién es Santa Claus? ¿Y por qué me los traen? ¿Y yo qué hice para agradecerlo? Se está cortando. Se está cortando un montón. Igual soy yo, no sé, pongan ahí corazoncito, pero se corta en lo más importante. Así que les pido que tomen nota a todos los que están por ahí porque nos va a tirar las nueve características que pueden darnos una pauta si tenemos o no en nuestro entorno algún niño súper dotado y después, bueno, todo lo que venga. Pero se te estaba cortando y la verdad que es una pena no escuchar esta parte. Así que quédate quieto, quédate quieto vos para que la señal no se mueva. Pongan corazón por ahí para que vengan más personas a escuchar esto. Sí, claro, claro. Bueno, entonces voy a repetir. La primera característica es el amplio deseo por conocer y tiene que ver con preguntas no solo de tipo práctico, sino ya preguntas teóricas porque te pueden hacer la pregunta de oye, ¿qué es esto? No, pues un control remoto y ¿cómo funciona? Ah, pues aquí el botón rojo prende y apaga, aquí sube y baja el volumen, sube y baja el canal, perfecto. Pero, si te preguntan, ¿pero y cómo es que el control remoto se comunica con la televisión? Entonces ya dices, ah, ese tipo de pregunta ya no es tan normal, ya tiene que ver con ondas infrarrojas, ondas de radio, y entonces empiezas a ver que oye, pues ya tiene una curiosidad más. Entonces, y puede ser de todo tipo, puede ser curiosidad por los deportes, curiosidad por los dinosaurios, curiosidad por las bellas artes, lo que tú quieras, pero que sea un amplio deseo. Y esa característica se conjunta con la segunda característica, que es el aprendizaje acelerado. Y es bastante obvio, porque si yo tengo mucho deseo por aprender, es bastante probable que yo aprenda rápido. Porque si yo no tengo deseo por aprender, pues es muy probable que mi aprendizaje sea lento. Así de sencillo. Bueno, la tercera característica es la hipersensibilidad y ahí viene lo que se llama el famoso genio de los genios. Son niños y niñas que pueden ser muy sensibles y que lloran fácilmente, se ríen fácilmente, se enojan fácilmente, entonces la gente dice hay que tratarlos con pinzitas, porque son muy sensibles. Y bueno, esa sensibilidad pues ayuda también porque en la parte artística, pues tú ves de que les gusta la música, la danza o cualquier cosa que uno ve, oye, pues es sensible, o sea, siente la música y le vibra, no se queda impávido, no, al contrario, la siente, entonces habla de una sensibilidad mayor. Luego, la cuarta característica sería la creatividad. Son niños y niñas que pueden encontrar nuevas formas de hacer lo mismo. entonces, pues tú puedes ver que inventan sus propios juegos, inventan palabras, ya tú has visto que soy muy capaz de inventar palabras y todo tipo de cosas, historias que puedes hacer y dices, oye, mi niño o mi niña son muy creativos y veo porque tienen habilidades para dibujar o habilidades en la música o habilidades deportivas y bueno, pues cuando juega virla a los, o burla más bien a los, a los otros jugadores, entonces tiene una muy buena habilidad. Entonces, te vas dando cuenta de esa creatividad para lograr cosas. Otra característica sería lo que se llama madurez temprana y que tiene que ver, por ejemplo, en mi caso, yo soy ocho mesino, nací un mes antes. Entonces, yo de broma digo que me gusta tanto la vida que quise nacer antes. Entonces, podemos ser ocho mesinos, podemos empezar a caminar pronto, o sea, no, casi no gateamos sino caminamos rápido, podemos tener precocidad en muchas áreas, ¿no? Entonces, te vas dando cuenta de que el niño pues madura muy rápido con respecto a su hermanito o su hermanita o a otros niños de su misma edad. Luego, tendríamos lo que se llama la, espera un tantito, se llama, se llama, uy, se me fue esto, la disincronía, perdón, es un término psicológico que lo que significa es que tu edad mental no corresponde con tu edad corporal. Entonces, en términos muy cotidianos la gente dice es que parece un adulto chiquito, te pones a platicar con él y bueno, platica súper fluido y se lleva muy bien. Entonces, tiene, generalmente estos niños y niñas se llevan con niños mayores a su edad cronológica y en cambio con sus pares de edad como que se aburren porque o no siguen las reglas o no entienden las reglas y entonces prefieren jugar con los que sí saben jugar ajedrez y saben hacer cosas pues más difíciles, ¿no? Entonces, por ahí va lo de la disincronía. Otra característica es lo que se llama la hiperactividad y esa es una de las características por las que muchas veces los niños son mal diagnosticados porque por ahí te di un dato que por ahí compartiste en donde hablamos de que el TDA y el TDAH muchas veces llegan con que oye, es que mi niño es hiperactivo y entonces el TDAH es con Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad y entonces ahí se le va o muchos niños llegan por ese aspecto pero cuando les haces la prueba psicométrica oh, sorpresa, más del 70% de ellos tienen alta capacidad intelectual y entonces con eso se descarta inmediatamente el déficit de atención porque ¿cómo podrías explicar que alguien que tiene déficit de atención sale por arriba del 98% de la población de su edad? O sea, es absurdo creer que tiene déficit de atención o sea, no lo puede tener porque aprende, entiende, hace las cosas bien. En cambio, el que verdaderamente tiene un déficit de atención tendría que sacar un coeficiente intelectual muy bajo porque finalmente no puede poner atención y por lo tanto no puede aprender. ¿Sí? Es un montón, Antonio, es un porcentaje altísimo. Sí, y es que volvemos, lo lamentable y lo voy a decir en términos tanto de doctores como de psicólogos y de psiquiatras han sido educados para observar lo negativo, para observar las enfermedades, para observar las deficiencias y no han sido educados ni para prevenir las enfermedades como buenos nutriólogos deberían llevar nutrición pero no la llevan y tampoco los han visto para decir oye, ¿cómo detecto a los casos que están del otro lado? O sea, los que no necesitan, no tienen problemas de aprendizaje sino que al contrario, aprenden y son autodidactas y tienen unas habilidades superiores. Entonces, pues los psicólogos que llevan la materia de psicometría pues en principio tendrían que saber que pues la psicometría te dice oye, hay personas con discapacidad, con capacidad y con sobrecapacidad intelectual. Entonces, aprende y bueno, ve cómo son las características de los que están del lado derecho de la campana de Gauss para que veas que debe de haber y bueno, estadísticamente hablando somos el 2.28%, quiere decir que aproximadamente 2 de cada 100 niños somos o son niños superdotados. Entonces, ¿qué sucede? que de ese 2.28% se atiende apenas al 7% del 100% de esos 2.28%. Entonces, realmente hay muchísimo por hacer y bueno, espero que todas las personas que ahorita se están conectando les esté llamando la atención todo esto y si quieren saber más, pues manténganse en contacto con nosotros porque hay mucho por aprender. Y bueno, acá le pregunto, espera que se me va, bueno, mi hermana dice que yo soy 8 medicina, estoy pensando en hacerme la prueba, pero estoy pensando, yo también soy 8 medicina. Dice, Jorge, ¿qué pasa con estos niños si no son estimulados o apoyados? Antonio. Excelente pregunta, mira, los que no son estimulados ni apoyados, si logran salir por su cuenta, terminan siendo fuga de talentos y entonces los beneficios que podríamos tener como país, pues se va a otro país, pero esos te diría que son la minoría, la gran mayoría puede terminar con muchos problemas de depresión, o sea, como adulto fracasado, o se van a sentir adultos fracasados y te voy a dar un ejemplo que de alguna forma puede ayudar a entender de forma muy sencilla lo grave que puede ser esto. Fíjate, imaginemos un tractor, un Volkswagen y un auto Fórmula 1, los tres son automóviles, tienen cuatro ruedas, tienen volante, tienen, usan gasolina, etcétera, o diésel en el caso del tractor y bueno, los tres funcionan, pero ¿qué pasa? si yo el tractor lo saco del campo y lo meto a la ciudad, pues el tractor no puede ir muy rápido y si se quisiera meter a periférico, pues le van a estar toque y toque porque pues avánzale, o sea, no estás en donde tienes que estar, no corresponde. Bueno, el auto Volkswagen puede estar en cualquier parte de la ciudad y funciona porque está hecho para la ciudad e incluso para las carreteras, pero ¿qué pasa con el auto Fórmula 1? uno diría, oye, pues es un super auto, puede correr rapidísimo, sí, pero te invito, y bueno, yo vivo aquí en la colonia del Carmen Coyoacán, aquí está llena de topes, pues ¿qué sucede? Los autos Fórmula 1 están pegaditos al piso para tener mayor cuestión aerodinámica y bueno, un solo y triste tope no logra pasar el tope porque está pegado al piso, entonces el tope no le permite pasar al pobre auto Fórmula 1 y entonces uno diría, oye, pues ¿qué pasó? ¿no que eres un super auto? Y dice, sí, pero pues toda la ciudad está llena de topes que no me permiten funcionar como yo puedo funcionar y luego si logro entrar a periférico pues yo quisiera ir todavía más rápido pero pues tengo que ir a la velocidad promedio que aunque la gente piensa que es rápida pues todavía yo me siento que podría dar mucho más pero no me lo permiten y entonces agarras ese auto Fórmula 1 y lo metes en una pista de carreras y oh, sorpresa ahí agarras sus 300 kilómetros por hora y dices, wow, el super auto sí funciona pero si lo tengo en un lugar donde no le corresponde pues va a tener un chorro de problemas porque no sabe por qué aunque es un auto no funciona como los demás. Tal cual y además se guarda o se guarda ¿no? y se esconde y deja de mostrar que no sirve. Esa es otra cosa que también terminan ocultando y tratando de ser lo que no son y por eso de ahí la charla que di con Ted que los que quieran buscarla está en YouTube fue en el año 2011 y ahí nos conocimos y bueno, en esa charla hablo sobre el lema de la Fundación Telegenio que es llega a ser quien eres y parece demasiado obvio pero la sorpresa es que muchísimas personas fingen ser lo que no son durante muchos años y lamentablemente pues no son felices no son no desarrollan su talento no desarrollan su genialidad. Tal cual. Tal cual. Acá pregunta Gloria a ver no entiendo ¿por estos últimos tienen problemas con las funciones ejecutivas? Me imagino que era el comentario a lo que estabas hablando recién ¿no? Sí, sí mira justamente la cuestión de la madurez temprana y por ejemplo casi no gateamos genera justamente un déficit en la parte ejecutiva en la parte motriz por eso muchos de estos niños no son tan buenos en los deportes pero los que sí logran o sus papás estuvieron atentos y los ayudaron hicieron el adecuado gateo o sea de que pudieron desarrollar esas partes del cerebro pues entonces son los niños superdotados que también son buenos para el deporte porque ahí depende de cada uno que es desarrollado ¿no? Entonces es cierto por ejemplo en la habilidad psicomotriz fina mi letra es horrible y eso es algo muy común en muchos de los niños superdotados que desarrollamos la parte verbal pero no tanto la ejecutiva en este caso la fina aunque por ejemplo pues tendríamos el caso de un Leonardo da Vinci que su habilidad de dibujar era extraordinaria ¿no? Entonces varía mucho pero sí es algo muy interesante lo que ella mencionó Dice Vero ¿las personas sobredotadas se van a conocer desde su niñez o puede aparecer a una edad más madura? Excelente pregunta y en el libro del laberinto de la genialidad justamente doy respuesta a eso y la gran ventaja es que hay casos de niños superdotados que se dan a conocer desde temprana edad un bósart por ejemplo y también hay casos de que en su vejez desarrollaron su genialidad el caso de uno de los grandes pintores de la parte esta es un pintor francés que si mal no recuerdo es Monet y si no es otro más por ahí pero bueno hay varios genios en la historia que desarrollaron por ejemplo lo mejor de su obra la escribió Platón cuando tenía 80 años entonces pues ya te habla de que puedes alcanzar tu cúspide en cualquier etapa de la vida y esto que decís en el libro todavía le digo que voy apenas me llegó ayer y todavía le digo porque todavía no lo he pagado pero parte de lo que dice el libro tiene que ver con esto que está trayendo Vero y es que no hay una edad para desarrollar esa genialidad que te permita salir de este laberinto a mí me encantó eso eso que trajiste Antonio de que todos realmente todos tenemos esta chispita y estamos en un mismo laberinto los genios logran salir ¿no? los demás nos quedamos dando vuelta ahí porque creemos que no somos capaces de hacerlo y no podemos desarrollar otras habilidades o enfocarnos realmente en las habilidades y ahí vamos a estar ¿no? y ahí nos vamos a quedar y no hay una edad entonces esto que traes de los ejemplos maravillosos las mejores obras fueron escritas cerca de los 80 definitivamente sí 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 entonces mira también ahorita hablando de eso tengo un curso dentro de la fundación que se llama imaginación y en la clase 10 de 12 hablamos sobre la imaginación total y la imaginación total lo que quiere decir es que hay cuatro etapas la primera etapa es la que conocemos como tal como imaginación que sucede solamente en nuestra cabeza la segunda etapa es lo que se llama la representación cuando eso que imaginamos lo empezamos a bocetear generamos una representación de lo que imaginamos en la tercera etapa ya se llama creatividad porque ahora sí creamos eso que visualizamos y representamos ya lo hacemos en realidad y la cuarta etapa que es la que no todo mundo logra es cuando eso que creaste se vuelve innovador y los genios lo que imaginaron representaron y crearon fue innovador en su época mira qué maravilla qué lindo cómo lo trabajiste y qué fácil ¿no? porque uno dice bueno qué características además de las que nombraste para poder identificar un niño genio qué otras características tienen ¿no? lo acabas de traer en un caminito muy marcado muy bueno la verdad mira hay otra característica que se llama decisiones rotundas y yo la divido en dos partes la parte negativa es lo que llamamos terquedad y la parte positiva es lo que llamamos perseverancia entonces son niños que o son tercos porque creen tener la razón o son perseverantes y logran lo que se proponen ¿sí? bueno entonces el caso que me gusta citar mucho es el de Tomás Alva Edison que después de mil intentos para hacer la bombilla incandescente lo logró y entonces alguien le decía oye pero ya llevas mil intentos y pues no ¿por qué no te rindes? y dice pues no porque ya llevo mil formas de saber cómo no hacerlo pero quiero encontrar de cómo sí hacerlo y encontró cómo sí hacerlo qué maravilla Antonio y contanos un poquito si nos acercamos a la fundación ¿qué cosas podemos encontrar dentro de la fundación? claro que sí con mucho gusto mira lo primero que hacemos es ayudar por ejemplo con esta entrevista a compartir lo que son las características justamente para que la población conozca y sepa cómo son estos niños y niñas y los puedan detectar de forma cualitativa para que después posteriormente con nosotros o si quieren con algún otro psicólogo pero bueno pues yo recomiendo a los que trabajan conmigo porque pues ya tienen experiencia pues hacer la prueba psicométrica y con esta parte ya tener el diagnóstico ya una vez que tenemos el diagnóstico entonces ya podemos hacer la atención como tal y en este caso tenemos dos tipos de atención la atención directa y la atención indirecta en la atención directa yo trabajo directamente con los niños y las niñas a través de lo que yo denomino el sistema educreativo que a diferencia del sistema educativo tradicional que yo le llamo el sistema educansativo en el sistema educreativo uno va creando su conocimiento es decir resumo con esta frase que dice estudiante no hay enseñanza el aprendizaje se hace al conocer entonces los estudiantes se vuelven conocedores activos no son alumnos pasivos que solo están recibiendo información 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 y solo tienen que repetir lo que se les instuyó sino que al contrario aquí siempre hay una interacción con los alumnos con los aprendifelices que así es como les llamo y yo soy un docente entusiasmador alguien que les ayuda a entusiasmarse en el aprendizaje de lo que a ellos les gusta si les gusta la astronomía pues la astronomía que la química la química que los robots los robots que la física la física cualquier área que les guste tratamos de desarrollarla de manera autodidacta pero pues también con acompañamiento y en ese sentido pues está la parte de lo que es la canalización indirecta la atención indirecta es lo que llamamos canalización en donde los puedo llevar o dirigir a distintas instituciones en donde pueden aprender robótica idiomas matemáticas etcétera porque ya veo que tienen ese talento pues más desarrollado y conviene seguirlo desarrollando ¿sí? entonces eso sería y en la última parte periódicamente hacemos lo que se llama el seguimiento para saber qué ha sido de algunos de estos chicos qué han logrado y bueno pues salen algunos reportajes en medios de comunicación en donde podemos ver qué resultados han obtenido estos niños y niñas que ya son adolescentes o que incluso ya son adultos qué maravilla esto que decís de los niños feliz aprende feliz espera que hay un comentario y se me está yendo dice lo que más me gusta de Antonio es que es un genio feliz en Argentina los genios están discriminados sufriendo en consultorios con diagnósticos de problemas de aprendizaje sí era lo que decíamos recién con un mal diagnóstico sí pero a veces con todo esto que decís Antonio sale caro tener un hijo súper dotado che mira vamos a decir lo siguiente así como cuando una familia tiene un niño con discapacidad y sabe que tiene que meterlo a terapias y hacer varias cosas adicionales a lo que sería la escuela pues en principio un niño súper dotado es lo mismo pero al revés porque entonces es un niño que puede ir te lo voy a dar un ejemplo que les pasó a mis papás como en la primaria les dijeron que yo era muy hiperactivo pues me metieron a tres deportes al mismo tiempo yo hacía fútbol fútbol soccer hacía gimnasia olímpica y hacía natación y aún así tenía energía y esa es la hiperactividad a la que me digo que es lo bonito que teniendo esa hiperactividad puedes hacer muchas cosas pero obviamente pues hay que pagar colegiatura del gimnasio colegiatura de la natación y colegiatura del fútbol y de la computación y de esto y de aquello y pues te vas dando cuenta de que sí puede salir caro en el caso aquí con Fundación Telegenio manejamos precios de acorde a la pues a la capacidad financiera de los papás porque entendemos que no todo mundo tenemos la fortuna de tener los recursos y por ejemplo podemos dar descuentos del 25 hasta el 75% tanto en las evaluaciones como en la atención entonces la parte del dinero pues espero que no haya alguien que diga no pues no me animo porque sale caro pues podemos encontrar la manera así es hay otra cosa muy importante hay otra cosa muy importante que te comenté hace rato y es que también una de mis carreras que estudié porque estudié varias carreras una de mis carreras es economía y bueno estoy dando desde el año pasado un curso de finanzas geniales así le denominé porque en tan solo cuatro meses mi intención es ayudar a que las personas cambien radicalmente su forma de pensar sobre el dinero para que entonces puedan sentir diferente hablar diferente y actuar diferente para lograr ahora sí que sus metas personales en cuestión financiera entonces justamente en el mes de junio va a empezar el tercer curso y actualmente queda un lugar disponible entonces lo digo por si a alguien le interesa ¿verdad? acá tenemos gente tenemos gente argentina de Guate Panamá de Chile te pregunto si es online el curso justamente es online porque como surgió durante la pandemia dije la mejor manera de ayudar a las personas a mejorar su economía es a través de hacer pues estos cursos vía online entonces es limitado a cuatro personas por eso te digo ya tengo tres me queda uno y entonces somos un equipo de cinco personas que realmente podemos aprender durante cuatro meses una vez por semana una hora y bueno es un curso que ha tenido muy buenos resultados en sus dos primeras ediciones así que yo espero que sigamos con esto en la tercera edición buenísimo preguntan acá a partir de qué edad me imagino que el curso cualquier persona lo puede tomar muy buena pregunta mira para el curso de finanzas el requisito sería tener 18 años para poder hacer las inversiones pero si eres menor de edad y tus papás están de acuerdo contigo pues entonces las inversiones se harían a través de las cuentas de tus papás costos preguntan Antonio ya vendimos el último cupo a ver dale dale véndelo fíjense fíjense lo interesante de este curso el curso se paga hasta el final fíjate ¿por qué? porque te voy enseñando gradualmente a invertir y con lo que inviertes al final pagas el curso porque bueno son las inversiones mínimas que solicito pero tú puedes hacer mayores el primer mes se hace una inversión de 40 dólares en criptomoneda ya después explicaré cómo es eso luego el segundo mes ya sube a 100 dólares para el tercer mes ya es el gran reto 260 dólares y tenemos tanto el tercer mes como el cuarto mes para hacerlo o sea ya hay un margen pero si ya logramos el primer mes 40 y luego el segundo mes 100 ya para el tercero yo espero que ya se logre o sea la persona ya vaya viendo esa gradualidad de que sí se puede más y entonces al final el curso vale 400 dólares en bitcoin en este caso y se paga hasta el final y la idea es que esa inversión que tú duró cuatro meses te puede generar bastantes buenos intereses y por lo tanto todo eso de utilidad es para el que hace la inversión y se está autopagando el curso claro se paga solo el curso así es por eso es genial buenísimo bueno ahí tomen nota igual cuando termine la charla además que va a quedar grabada les voy a poner los datos de Antonio ahí para que lo puedan contactar y Antonio ya se nos va acabando la hora yo sé que tienes algo después pero me queda una pregunta para hacerte para cerrar y es con todo esto que vos estás haciendo y la manera en la que estás trabajando por estos jóvenes ¿qué querés transmitirnos Antonio? buenísimo buenísimo creo que ese es muy buen cierre mira me gustaría se anda quedando sin pila ahí está deja poner la pila por acá este listo listo me gustaría transmitirles que desde que empecé con la idea de telegenio y con la idea de pues ¿qué son los genios? porque fue mi investigación con el libro este del genio y la locura pues descubrí que es fascinante este mundo y que de verdad le debemos tanto y tanto a los genios de la historia porque lo vamos a poner así esta videollamada está patrocinada por miles de genios que descubrieron la electricidad descubrieron el internet hicieron el internet hicieron montonal de cosas para que ustedes y yo gracias al internet ahorita estemos comunicados entonces si no existieran los genios seguiríamos estando en la época de las cavernas y con frío porque la primera genialidad empezó con ¿cómo hago fuego? tomando el fuego de allá y me lo traigo para acá o sea ya tener fuego dentro de la ¿cómo se llama? de la cueva entonces la chispa de la genialidad ha estado desde un inicio y la idea y una de mis misiones en la vida es ser la chispa de la genialidad que incendie genios dormidos así que si ustedes escuchen el llamado despierten esa genialidad que tienen cada uno de ustedes en cualquier área en la que se estén desarrollando pueden llegar a ser la mejor versión de ustedes y por lo tanto ser geniales ese sería mi mensaje sin duda sin duda y comparto 100% lo que decís yo creo que parte de mi misión es impulsar a todos estos incendiados por vos a que se muestren a que muestren sus talentos a que muestren lo que traen esta parte que ya son ¿no? simplemente queda reconocerlas y mostrarlas bueno les voy a dejar los datos de Antonio por ahí porque están preguntando cómo nos contactamos contigo también tiene a la venta sus libros así es no sé si los tenés también en versión digital para que los puedan tener también exactamente los que lo quieren en digital lo tengo en digital los que lo quieran en físico lo pueden tener en físico y se puede hacer envíos internacionales sin ningún problema en físico o envíos rapidísimos en el electrónico un lujo un lujo la verdad y yo en cuanto pueda me voy a acercar a la fundación tengo mucha curiosidad voy a seguir los consejos de mi hermana porque como soy ocho medicina y tengo varias características me voy a evaluar también en algún momento creo que te consulté yo te cuando nació Julián yo tengo a Julián que tiene siete años Julián tenía dos años y me hablaba de andamio y me hablaba con palabras raras que yo decía madre santa ni yo tengo esas palabras pero bueno siempre no falta el que te dice no vos estás loca que va a tener este chico y a la fecha sigo creyendo no sé si cumple con los nueve pero tiene algunas características brillantes esto que vos decías a lo mejor no para ser súper dotado y esa es otra pregunta Antonio antes de ir si vos no tienes un IQ superior ¿podés igual asistir a la fundación y ser parte de los talleres y las cosas que tenés en la fundación? ah mira si te voy a platicar algo bien importante yo creo que lo más importante y va a sonar chistoso pero no importa el tamaño del IQ sino que es lo que quieres hacer con él entonces si tienes la actitud de querer aprender de querer mejorar de querer ser más inteligente tengo por ejemplo un curso que se llama PIE que significa potencializa tu inteligencia y está abierto a cualquier persona que quiera potencializar su inteligencia maravilloso maravilloso y con esto nos vamos con las cerezas en el pastel como dicen acá en México muchísimas gracias Antonio la verdad por este tiempo por este espacio la gente más que agradecida se está despidiendo de vos y bueno nada gracias a todos los que nos acompañaron esta fue una charla a ver ponelo un nombre de estos raros que vos tenés estos fueron unos mates fueron unos mates telematemáticos así todos muy locos no no sé la idea es que fue genial la verdad me encantó me encantó gracias Antonio te mando un abrazo buenas tardes y nos vemos la semana que viene en Materir Vale chau 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 Gracias por ver el video.